¿Qué es el Departamento de Policía Arauca? ¿Quién es el Coronel de Sabina Andrade Patarroyo? Inicialmente desde los grupos operativos de la policía y en muchos ámbitos de la institución que he tenido la oportunidad de desarrollarme como profesional en una trayectoria de 28 años, la cual deseo continuar y para mí, nuevamente reitero, es una gran oportunidad estar ahora en el Departamento de Arauca. Coronel, ¿qué esperan los araucanos de usted como comandante del Departamento de Arauca? Señor, ¿qué esperan los araucanos de usted como nuevo comandante? Pueden esperar un comandante cercano, un comandante dispuesto siempre a solucionar. De eso ha tratado mi carrera, de solucionarle a los ciudadanos siempre, siempre, siempre dispuesto, siempre con el talante de empuje antioqueño que siempre ha estado dispuesto para ustedes. ¿Ya conocía el Departamento de Arauca? Algunas veces había venido en comisión, pero ahora vamos a darnos el gusto de conocer esta llanura de este departamento. Son muchas las cosas que se dicen en el interior del país de Arauca. ¿Esa es nuestra realidad? Es nuestra realidad ahora. Yo creo que, le digo de pronto a los policías, no hay que contarle a todo el mundo que esto es tan bueno para que no se vengan todos para acá. Ese es el estigma que tienen dañinamente desde el exterior, desde otros departamentos, desde otras geografías, siendo todos hermanos colombianos de un territorio donde no va a haber estigmas, donde no va a haber discriminaciones, por ser de una región, por ser de un credo, por ser de una raza. Es algo que nosotros tenemos que cambiar y tenemos que exteriorizarlo y sentirnos orgullosos de estar en esta región. Desde hoy soy también un araucano. ¿Rectos y compromisos, doctor René? Compromiso alto, bastante alto, porque nuestras cifras en este momento en el departamento son muy, muy buenas. Unas reducciones importantes en todos los delitos. Prestar de pronto un poco más de atención, invito también, es el momento para invitar a las personas a que denuncien. Tenemos un elevado número de extorsiones, lo cual estamos en investigación. Ayer, justamente al llegar, aterrizar y darme cuenta de todas las estadísticas o las cifras operativas que manejamos en el departamento, el reto es bastante. Vuelvo y les digo, es mantenerlo y mucho más mejorarlo. Bueno, se está pidiendo que sea un coronel que sea cercano a la comunidad, a la comunidad, que se rompa esa barrera y nuevamente se cobre esa confianza que está perdida entre la comunidad y la institución. Así va a ser. Este comando de departamento de Policía Arauca es de puertas abiertas para todos los ciudadanos. Bueno, coronel, pues, ¿cuál es el mensaje precisamente que se le envía a la comunidad araucana en este nuevo reto que asume? Mi mensaje es de aprecio, de cariño al pueblo araucano y poblaciones cercanas, también que están aquí reunidos conmigo en este territorio, de que su Policía Nacional va a seguir trabajando e incrementando los resultados para que usted, ciudadano, duerma tranquilo y seguro. ¿El cuadro de mando que lo estará acompañando? Me acompañará el Teniente Coronel La Tuesta como su comandante y luego de un descanso en el cual se encuentra el Teniente Coronel Herrera, asumirá como comandante operativo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.